No somos niños y viejos, sino todos los contrarios La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina, el intento ya aburrió Queremos arena, arena, los ninis somos de acción La montaña patrocina, los ninis son de muy fuerte Patrullando culacán, con puros rebeldes que se matan por Iván Van abriendo los caminos con puros ricos alemán Pa' que hay más cuernos de chivo, que de esa es ahí para de esa Cuando los ninis se mueven, no es para felicitar Dormimos con la pechera, y el cuernito por un lado Es departamento de crejas, la cera, todos cerrados Hasta que a vos con hormigas, y los cantemos Tenemos citas de fresas, la verdad que no lo creo Si no me encuentras en mesa, el vato brilla con ellos Tenemos los aparatos, tenemos un presupuesto Cuando somos, somos varios, somos los que debemos ir Son quienes te respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores Con los hijos del señor Como están mis chavalones, todo tranquilo patrón Saludan con la mirada cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada, que ninguno los domina No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida El empresario trae orden El cabo les dijo serio Este mismo trabajo, sé que viene el 20 y los veo Los detalles por el radio, les explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván ha sido adicto, saben que nunca fallamos Somos como un relojito Unos con la barba larga, otros tan tan rasgurados Tocen con mi montada, me tiraron cabalos Me presentarán en mesa Los lindos de guía Así tiene que ser